Bueno, fue desde muy temprano hoy, celebrando el Día del Himno Nacional, uno de los cuatro símbolos que nos caracterizan a nuestro país. Así que desde muy temprano la banda salió como es habitual a dar el apoyo y a los pedidos que nos hacen varios colegios de acá de la ciudad también. Habíamos tenido un pedido particular también de la Cónsul de Paraguay, en la Escuela República de Paraguay, por eso la banda la demoramos un poquitito, porque a las 10 de la mañana tuvieron un acto ahí. Así que muy feliz, muy contento y la intención era no dejar pasar y por eso organizamos acá con las autoridades del municipio este pequeño y humilde y rápido acto, pero no podíamos dejar pasar sin hacerlo notar a la ciudadanía el Día del Himno Nacional. ¿Algo más, señor, que mencionar? No, nada más. Sinceramente es un orgullo para nosotros poder organizar este tipo de cuestiones con el municipio, como así también todas las fechas patrias con las autoridades del gobierno de la provincia y nos gusta participar, estar presentes, acercarnos a la ciudadanía. Y bueno, ahora la semana que viene tenemos el Día de la Escarapela, se acerca la semana de mayo, ya les voy adelantando, vamos a tener, bueno, el 25 de mayo, no sé dónde será, dónde dispondrá el señor gobernador la realización del acto y a la semana siguiente, como también es habitual, el día 29 de mayo es el Día del Ejército Argentino y ya los días previos van a empezar a ver, vamos a montar todos los stands y demás habituales allá en la Plaza San Martín para que durante el fin de semana los chicos, la gente y toda la ciudadanía se acerque a acompañarnos y a recibir con muchas ganas nuestro día también, el día 29 de mayo.